¡Suscríbete! ¡En cinco! ¡En cuatro! ¡En tres! ¡En dos! Sale tocando así el conjunto leonés, tratando de armar, siendo un revoltito, quizás de cuantas terminen por encontrar esta posibilidad. Luego, luego, todo el escandalero por parte del conjunto azul, llegaba para recargarlo, le mete fuerte la pierna y aparece Ignacio Rivero, parecía la primera falta que para Brian Angulo. Terminan por sacar ese balón, León recupera, pero de inmediato con una mano, Luis trae un criterio volteado, vamos a ver qué genera por lo pronto. El avión termina por generar, viene el centro, le escucha proyección, después llegaba prácticamente a definir también, te dejo. Esta puede ser importante, señores, balón al centro, mano, taza y corona, la que se acaba de perder el equipo de León. Puerta para el equipo de León, en una posibilidad importante que generaba el avión Ramírez y Ángel Mena, vean cómo aparece volando. Acaba de llegar mi Pablo. Sí, gol, el caso de Elías Hernández que pertenecía a Cruz Azul y que ahora se fue al equipo de León. León, el avión Ramírez de inmediato para salir con esta Ángel Mena, tiene esta posibilidad, va cerrando. Toca para Emanuel Ginglock y puede ser la buena dispara. Y de repente se generan estas posibilidades, ahora recupera perfecto, cuidado que le llegaba a Ángel Mena. Y le cometen falta y así la marca Luis Enrique Santander. Más o menos, por lo pronto Cruz Azul con el balón le cometieron falta. Mena, vamos a ver qué genera y por supuesto también Jan Menezes. Ángel tomando distancia, esperando el silbatazo. Tiene cobrar Mena, disparo, que termina por chocar justamente en la defensa. El protagonista, el comentario de Pablo Ramírez. Balón hacia arriba, buscando a Jan Menezes que ya no encuentra ese balón. Lárquez le termina por cerrar el camino. En la subida, se dejó ir con intensidad. Sí, el avión llegó. Balón que tiene el conjunto de León. Esta puede ser buena posibilidad ya tocando el área. Le cayeron tres, cuatro, los que sean, lo desarmaron. Y ya no hubo alarma, no nos ha mencionado nada más. Les envía tus datos ya. El avión Ramírez. Vean nada más, esta puede ser buena posibilidad. Ángel Mena se estaba haciendo de él. No, no terminó por cometerle ni falta ni nada. Y Santander ahora sí. Se la dejó y el que recupera es Rodríguez. Balón hasta el otro lado. La tiene Ángel Mena, se va a atrever, dispara. No, demasiado. Fernández para Rivero. Y Rivero se equivoca. Porque el que recupera, como puede. Terminaba para hacerlo Ángel Mena. No, ahora Rivero. Empieza a hacer lo suyo. Parecía que podría ser más Ryan Angulo. Terminó por irse justamente en el área. Bambam. Sí, era una jugada para más, ¿no? Porta ligeramente dejar fuera a Yoshimar Yotun. Este es Ángel Mena. Termina por tocar el avión Ramírez. Balón de cabecita. Vamos a ver qué genera. Por lo pronto. Intenta el conjunto de León que tiene la posibilidad de lo ofendado. Un duelo parejo, sin duda alguna. Pero parecía que Cruz Azul, sobre todo en los primeros 15 minutos, tenía esas grandes posibilidades. Ángel Mena con el balón. Balón que le regresaban. Buena cobertura. Sale, Chuy Corona. Cuidado. La galopada es demencial. El cambio de juego. A ver quién alcanza. Se va por el centro. Si es falta, es fuera del área. Y no. Ahora vuelve Steven. No, no me la devuelves a mí, le decía Mena. Elige otra opción. Calma. Aún queda tiempo. Ha explotado. Y contrario a lo que se vio en la banca de León. Serenos. Ariel Holland dando indicaciones. Recarga rápido León en Fidelán Brice. Y luego vuelve Mena. Y ya se alistan movimientos por parte del equipo que ahora está en desventaja en el marco. Cabe por Google. Cita Rodríguez. Arranca Montes. Y descarga una muy buena pelota al andarivel de la derecha. Al movimiento que ya le generaba Ángel Mena. Sigue Ángel. Batalla. Se coció la pelota al botín de la izquierda. Sigue Mena. Lóbole, lóbole, lóbole. Le hicieron 2XL la camiseta, mi querido Sar. De 30 segundos le dio resultado. Lo que juegue Fidelán Brice. El toque es por abajo. De Chuy Corona. Estas fueron las atacadas del partido presentadas por Allstate. Cinco en el fondo. El equipo cruza azul a aguantar. Parecía cometer la falta. El Shaggy el árbitro la marcó. Después se quedó todavía tratando de que no se incorporara y que no jugara rápido. De Santi Ormeño le pega con lo que no es su pierna buena. Le mete todo el empeine como hay que hacerlo. Qué gran delantero que es Santi Ormeño. Ahí en el área no perdona. La pelota mantuvo vivo su equipo. Era un gran remate de Santi Jiménez que el arquero estuvo muy atento. Y ahora un partido de ida y vuelta. Va para encarar marcación. Habilito a Mena. Abierto aparece el avión. David Ramírez. Este que en el apellido lleva la fama. Y luego Mena. Díaz. Sacaba el servicio. Se lo taparon a Medias. Vuelve a hacer pelota para el equipo que está bajo. ¡Largo se acabó! Cruz Azul se corona en la liga.